Y mira qué coincidencia, yo hablando de ese tema, me llamó mucho la atención un escrito, déjame ver si lo consigo, para leérselo incluso, del destacado periodista, Claudio Acosta, que escribe en el periódico hoy, porque él en un artículo muy, muy genial, respecto a una acusación de una persona, aquí dice el juez Ortega Polanco que no hace falta una nueva ley para regular esto, que le queda, tendré que leerlo más adelante. Vamos a ver, mira lo que dice, estamos avanzando. Oigan esto, porque esto me llamó la atención a mí. De los contrastes, oigan esto y préstenle atención, amigos televidentes, de los contrastes que se dan en la República Dominicana. Y no es que no se actúe frente al caso en cuestión, sino la comparación que hace este hombre entre un caso y otro. Y préstenle atención a esto que yo les voy a leer. La columna de Claudio Acosta se llama lo que se dice. No se lo tome a mal ni coja a chiste, pero en este país tiene más consecuencias. Si lo graban en un video y lo suben a las redes sociales, claro está, que robarse millones de pesos de dinero público, y si no, que le pregunten al hombre que agredió a Triunfa, Triunfa una perrita, que un hombre la agredió, y le van a poner una querella, y cayó preso. Y está preso. Y lo van a condenar por la agresión de una perrita, que no se puede agredir. Porque hay una ley que protege a los animales. Vamos a estar claros en eso. Oye, pero tú te puedes robar mil millones. Entonces, atiendan bien esto que dice Claudio Acosta. Porque esto debiera darle a los dominicanos vergüenza. Y a los que dirigen el país, y lo han dirigido, y dirigen el sistema judicial, debiera llenarlo de vergüenza esta vaina. Porque, oigan esto, arrestado cuando se presentó atendiendo un requerimiento a la Fiscalía Comunitaria de la Carretera Sánchez. O sea, el hombre lo requirieron, porque agredió a esa perrita, y lo dejaron preso. La Fiscalía del Distrito Nacional, bueno, espérate, déjame ver, porque ahora se me ha... Dice, la Fiscalía del Distrito Nacional informó que Oscar Antonio Nanita será sometido a la justicia acusado de violar el artículo 66 de la ley 248-2 sobre protección animal y tenencia responsable que tipifica la crueldad. Usted se reiría, excéptico, y el propietario de Triunfa siga sin hacerle ninguna gracia que lo que metan preso por tan poca cosa puede decirse que lo sucedido es un claro indicador de que estamos avanzando, de que estamos avanzando, de que somos más civilizados desde que se aprobó y se aplica esa ley que nos equipara con los países más desarrollados sobre todo de Europa. Dice, lamentablemente, lamentablemente, como señalé al principio, lamentablemente, como señalé al principio, no puede decirse lo mismo si nos toca hablar de la lucha contra la corrupción, de la corrupción, de la corrupción nuestra de todos los días, la que nos acompaña desde antes de que soñáramos con un nuevo... es decir, oigan esto, y ahí Claudio habla del caso de Odebrecht, que prácticamente esa gente está a la puerta de salir a la calle, cuando en el mundo entero con las mismas situaciones de aquí hay hasta presidente, expresidente, ministro preso, en todos esos países, Perú, Brasil, en todos los países, Panamá, hay figuras importantes presos, condenados incluso, bueno, en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass está condenado a cinco años por el caso de Odebrecht, un vicepresidente, oh, y aquí se han robado el país entero, y se lo han robado, y se roban miles de millones y no son requeridos, pero usted mata una perrita o la atropella y usted cae preso, y no es que yo estoy de acuerdo que se atropelle un animal, ninguna clase de animal, hasta pues saca la basura, pero usted se roba miles de millones y usted no cae preso aquí, oye, pero eso, eso, eso es un contraste grande señores, eso es para uno pensar, pero estamos bien o estamos mal, vamos bien o vamos mal, es lo mismo Jorge Luis, aquí hay gente que lo han condenado a cinco años por el robo de una pierna de salami, aquí hay gente que el otro día vi un caso de un tipo que se robó un racimito de plata, o sea, aquí lo que usted no puede robar es poco, y disparate, pero si usted roba mucho, no, usted, usted, usted no es tocado, pero esto es una sociedad que debe de revisarse, esto es una sociedad que debe de revisarse, todos tenemos que revisarnos, porque todos terminamos siendo cómplices de una cosa así, eso no puede ser, eso no puede ser que en el mundo entero, el que, miren Haití como tienen al actual presidente porque lo acusan de que fue beneficiario del programa de Petrocaribe que impulsó el presidente de Venezuela Hugo Chávez y no le sacan el guante y no le sacan el guante con protesta a los haitianos y donde quiera sometiendo corrupto menos en República Dominicana, ahora que se está haciendo un intento, un intento, un intento, buena, buena noche, un placer, un amigo mío lo agarraron preso en la capital y tú sabes que el coronel le compraba el periódico y se lo llevaba a que leía el periódico diario, incluso, oye, incluso, él robaba vacas y entonces le dice el coronel, señor, su lado de Tata yo no aclarar el que es la persona, señor, su lado de Tata pero en Villarreal 23 vacas dicen que no, usted sabe que yo no robo mucho, yo robo para todos nosotros, también al coronel. Así es, así es, eso es este país, gracias hermano, eso es este país que el que roba mucho no tiene problema, eso es este país, tú compras fiscales, tú compras policías, tú compras jueces, tú compras en la cárcel, te permiten que lleven mujeres, aire acondicionado, celulares, neveras, televisores, todo en la cárcel, todo, pero a diario se viven denunciando eso y cuando hacen requisa en la cárcel, en todas, pero yo te voy a decir lo siguiente, hubo una persona que me contó a mí que fue amigo mío y estuvo preso en esa fortaleza ya hace mucho tiempo de eso, hará cuestión de 10 o 12 años, que él lo sacaban a parrandear, estaba preso ahí, lo sacaban a parrandear de noche, cuando estaba este negocio famoso de aquí, Caribe, Night Clock, él iba ahí, hoy un hombre preso y dice, mamá, lo grande del caso fue que un día yo me fui de rumba tal, 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 que me dieron de día y no encontraba cómo meterme a la cárcel, esto es un sistema corrupto, esto es un sistema corrupto y en ese cuartelito que lo vi yo, no que me lo contó nadie, en el que está en el Palacio de Justicia, yo fui a ver a un amigo preso, oye Luis, yo fui al cuartelito y estaban fumando marihuana y bebiendo, que lo vi yo, no que me lo contó nadie, que lo vi yo, pero yo fui a un amigo tuyo, amigo mío, digo yo, pero está increíble, estaba ahí, que yo lo llevaba de noche a su casa, sí, y lo traía, en la mañana, sí, tenía que traerlo ahí para llevarlo a su casa, claro, sí, eso es una cosa, sí, claro, oye, no, pues una cosa, oye, estamos en un sistema corrompido totalmente, corrompido, y, pero, Ramos y Tomás de Figueroa, yo conocí una mujer de aquí, muy deslumbrante, que ella iba ahí, que me lo dijo ella a mí, no fue de que, que fulanito, que esto, ni nada, ella era el grupo de mujeres que, de ese grupo, del grupo banínte que estaba preso, entre ellos, Ramoncito, que ella iba, y amanecía en la cárcel de Najayo, cuando estaban esa gente preso, esa gente bebiendo, y haciendo de todo, y fiestas, tú sabes por qué, fue el quille, de narcotraficantes, Rolando Florian Félix, que terminaron matándole, en la cárcel de Najayo, porque él, hasta la llegada de esos banqueros, era el líder en las cárceles, que a él le aceptaban todo, y él era que gravitaba, cuando llegaron estos banqueros, que son ricos de cuna, y que tienen otro, otro estatus, los privilegios eran para aquello, y no para Florian, entonces el tipo, que era él, el que tenía todo, sí comenzó a quillarse, entonces ya las cosas, por ejemplo, él tenía dos mujeres, el día que lo mataron, bebiendo y hueliendo, y haciendo de todo, pero, le fueron a decir, que ya estaba bueno, y él no quería, él quería seguir con su mujer, y ahí, y entró en discusión, hasta que terminaron matándolo, pero esos son antros de corrupción, mira la cámara de cuentas, la cámara de cuentas, pero es una cosa, que nada más se ve en este país, eso en ningún país, lo acusa la procuraduría, de que obstaculizaron, informaciones, y las falsearon, para proteger funcionarios, o auditoría, oye Jorge Luis, las cosas, criminales esos tipos tan sueltos, esos tipos hace tiempo, que deberían estar presos, una auditoría, la institución X, por ejemplo, mira encontramos, que ahí hay un desfalco, de 200 millones, todo lo que hacían ellos, que ocultaban eso, para que esa gente, no tuvieran problemas, 什么, un desfalco, no SAP 수도 explica, y Gal 짝 de esta木, ¡es un desfalco, que no tuvieran problemas,